Y deciros que, como todos sabéis, este proyecto ha sido impulsado por el Ayuntamiento de Alcañiz y financiado prácticamente a partes iguales por el Instituto Aragonés de Empleo y el Fondo Social Europeo. Y deciros que esta escuela-taller ha estado formada principalmente por dos módulos. Uno que era la restauración de áreas degradadas, otro de los módulos de trabajos auxiliares en arqueología. Deciros que en el día de hoy se os va a hacer entrega de un certificado profesional de nivel 1 y que este certificado está reconocido en todo el Estado español. Como todos sabéis, habéis realizado diferentes trabajos, tanto en la recuperación de áreas degradadas, en las riberas del río, en la estanca de Alcañiz, así como también trabajos de arqueología en el Palau, en el Taratrato. E incluso habéis colaborado al montaje del centro de íberos del Bajo Aragón, situado en el Molino Orinero, y eso ha permitido dotar a la ciudad de un nuevo y singular espacio para una exposición temática de arqueología. Me he sorprendido porque realmente yo he trabajado en empresas que realizan los mismos trabajos que habéis venido haciendo vosotros y cuando lo vi me hubiera costado diferenciar si realmente esos trabajos se han hecho por una empresa que lleva muchísimos años dedicándose a realizar esas labores o realmente ha sido por unas personas que estaban en un proceso de formación. Y yo creo que eso dice mucho de vosotros, que ya estáis haciendo unos trabajos con la calidad y el nivel que puede estar haciendo cualquier empresa que lleva muchos años trabajando en esos ámbitos. Así que felicidades a todos, gracias y espero y deseo que en un futuro os pueda servir esta formación para encontrar un puesto de trabajo. La verdad que siempre es un gusto, dentro de la agenda que uno tiene, poder asistir a clausuras de escuelas, talleres de empleo, porque es la constatación, la realidad de que las decisiones que tomamos en algún despacho luego recaen en gente, en personas que se forman y que en realidad tienen ahora mismo una expectativa de futuro en cuanto al empleo mejor que el que tenía antes. La verdad es que esta escuela-taller ciudad de Alcañiz contiene muchos de los instrumentos que nos dice la Estrategia Europea 2020 que tiene que cumplirse. Y por tanto, si el Ayuntamiento de Alcañiz sigue haciendo las cosas como las sigue haciendo, estamos condenados a entendernos, alcalde. Posiblemente por eso es por lo que de nuevo en esta convocatoria de escuelas, talleres de empleo vais a tener de nuevo un taller de empleo para la ciudad de Alcañiz. No es una casualidad, es un buen hacer, lo habéis hecho realmente bien, la puntuación del Ayuntamiento y su buen hacer de sus funcionarios es muy buena y por eso dentro de esta nueva convocatoria, aunque todavía no es pública, no está publicada en el BOA, pero si está firmada, pues de nuevo formaréis parte de esos municipios, pocos, que tienen talleres de empleo, escuelas de taller. Se han impartido los módulos de dos especialidades, trabajos, auxiliares en arqueología y restauración de áreas degradadas, con un total, al final, han finalizado 13 alumnos. Al final, bueno, si alguno no lo ha finalizado, pero no lo ha finalizado porque se ha insertado laboralmente, pues bueno es. Aunque sí que es verdad que la formación en momentos como este, pues tiene una importancia todavía mayúscula, mucho más que en cualquier otro momento. En momentos de salida de crisis o de crisis, cada uno que lo vea como quiera, la verdad es que la inserción en el mercado laboral tiene que ir sí o sí acompañada de formación. Por tanto, el paso que habéis dado es mucho más importante de lo que pudiera parecer. Y si importante es la formación que va vinculada a un certificado de personalidad, también lo es muchísimo toda la información, la formación complementaria, la formación adicional que habéis recibido. Y me refiero a la prevención de riesgos laborales, me refiero a la alfabetización, me refiero a la formación y la orientación laboral y sobre todo, y lo comentaba también el director de la escuela de taller, la formación básica para facilitar la obtención del título de la ESO o del estudio de la ESO. Como decía, si la formación es importante en cualquier momento, en este momento lo es más. La formación certificada que ahora tenéis, lo que le posibilita al empleador es que cuando os vaya a contratar, sepa perfectamente qué es lo que conocéis y lo que intentamos con estas escuelas de taller y talleres de empleo es precisamente que la intermediación laboral se produce a con rapidez. Es verdad que el mercado laboral está muy complicado, también es verdad que cada vez vamos teniendo menos parados en Aragón, pero a un ritmo muy lento, pero el paso que habéis dado, creerme, si os digo que es muy importante, aproximadamente el 25% de los alumnos que tendrían una escuela-taller o un taller de empleo consiguen un contrato antes de seis meses y eso no se conseguía hace unos años. Quiero hacer en este momento un público reconocimiento a los 13 alumnos que habéis pasado hoy por aquí a recoger este diploma y quiero hacer un reconocimiento porque son dos años, dos años es mucho tiempo. Habéis sido capaces de desarrollar un proyecto durante dos años en vuestras vidas y quiero agradeceros sobre todo la confianza que habéis tenido en el Ayuntamiento de Alcañé, si me permites alcalde, y sobre todo en INAEM, un instituto que muchas veces se conoce por lo que no hacemos, nosotros no creamos empleo ni lo destruimos y se desconoce por lo que hacemos, que son cosas como la de hoy, temas muy positivos y que seguramente os van a ayudar en esa edición laboral que muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!